Estamos en un lugar muy especial, estamos en un sur de la residencia de la Castadilla. Como ustedes ven, es confortable, tenemos todos los apoyos como para estar bien cómodas en verano, en invierno. Esta es una parte de nuestra residencia que ya está casi lista. Por supuesto, todavía falta y bueno, para ello vamos a seguir contribuyendo con los bonos y con un montón de cosas. Bueno, la otra cosa muy interesante y muy emocionante para mí, por lo menos en lo personal, es estar al lado de Juanjo. Realmente, esta administración liderada por este señor tan joven, ¿no? Nos apoya y nos ha apoyado un montón. Bueno, sinceramente, yo lo dije ya varias veces, ir hoy a la municipalidad es un placer, porque siempre desde este lugar me escuchan, hacen eco las inquietudes del ser, en todo sentido. Así que, para mí eso es un gran placer y un agradecimiento enorme, porque todo lo que somos ONG, o sea, lo que somos del sector privado, sin el apoyo de lo público, no podrían funcionar en forma óptima. Así que aquí en San Carlos se da la completud adecuada y esperada para que este servicio sea bueno. Así que yo creo que antes de arrancar, un aplauso para ustedes. Ustedes ya saben, este es un proyecto de A2, CET y Gobierno de San Carlos. Y además, nosotros estamos muy felices, muy felices de poder llevar adelante nuevamente, yo no me voy a acordar de años en sí, él lo va a decir, pero hace mucho que venimos haciendo esta colonia y bueno, es un placer y realmente es una satisfacción poder renovarla año tras año, ¿sí? Por otro lado, como ustedes saben, el ser es siempre una novedad. O sea, las personas que participaron de la colonia del año pasado, este año van a hacer otras experiencias, van a tener otros aprendizajes, otros estímulos. Obvio, la pileta no se las quito, quédense tranquilos, porque sé que son fanáticas y muy bien, porque es precisamente el ámbito acuático el que más le va a permitir calidad de vida y estar en forma y sentirse bien, ¿sí? Para ellos tienen un equipo, un equipo que es el que va a liderar, que sí es el mismo del año pasado, pero el mismo del año pasado por su desperté y su, realmente, su formación y su dedicación. Este equipo es Andrea Jorge, ella es licenciada en Trabajo Social, es la mejor licenciada del año pasado. No lo digo porque esté la mamá, lo digo que así es también. Es lo más de lo más. Ella va a estar en dupla con nuestra profesora de Arte, que es Lucrecia Estetra, que ya está llegando, se ha demorado un poquito, pero bueno, Lucre también ella es una multifacética, aquí como Ale Pierini, la que sabe todo, lo hace todo, y no le tiene miedo a ningún desafío. Ellas van a estar encargadas de un año. Después tenemos el incomparable profe de Educación Física, Sebasturani, que al llegar lo recibieron por un gran aplauso, así que ya sabemos el grado de satisfacción que le genera a ustedes trabajar con él. Y él realmente es un excelente profesor, todo desafío que a él llega a sus manos siempre logra los resultados que se esperan a él. Y bueno, de lado tenemos a Nati, Natalia Osela, que bueno, ella es licenciada en Educación Especial, ella, junto con la Lalia Jorge, que ella es terapista ocupacional, va a estar encargada de moverles la cabecita a ustedes. Sinceramente, Natalia Osela es una de, nosotros decimos, dinosaurios de la institución. Ella, como yo, casi vimos un giro de la institución. Y bueno, es una persona y una profesional extraordinaria. Para cerrar un poco mis palabras, que ya son largas, me da mucha alegría, estoy muy feliz, muy feliz de que estén acá. Y no puedo dejar de nombrar a una empresa que siempre está y nunca nadie a veces nos da la cuenta de mencionar que es Besol y Leritier. Besol y Leritier es una cosa que son geniales, porque ellos siempre comparten y apoyan los proyectos, ellos van a estar acompañando las colaciones de ustedes de diciembre a marzo. Así que también un agradecimiento especial. Y obvio, le doy la palabra al dueño de todo esto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Tati, por tu palabra, por la invitación, por haber aceptado continuar un año más trabajando y haciendo esta actividad que creo que es muy importante para los adultos mayores. Venimos de hace unos días atrás también de compartir el almuerzo tradicional que, bueno, pudimos volver a hacerlo después de estos dos años de pandemia, fuera de la fecha habitual. Siempre lo hacíamos en octubre, bueno, tuvimos que hacerlo en diciembre. Aprovechamos también la idea para tratar de empezar a cerrar un poco el año. Y bueno, estas actividades que hace seis años que se vienen haciendo... Hace seis años vamos por el séptimo, ahora el próximo... Cuando estaremos finalizando esto, estaremos comenzando el séptimo año. Y bueno, también venimos a poco a cumplir con la palabra que nos habíamos puesto a decir y que habíamos empeñado, que es a poder continuar cuando hicimos la de invierno, decir, bueno, nos vemos si no quiere para la colonia de vacaciones en el verano. Y bueno, aquí estamos comenzando, como bien dijo Tati, hasta el mes de marzo. Eso también creo que es bueno porque van a tener cuatro meses de actividad que creo que va a ser muy importante, de poder capitalizar todo lo que les enseñan acá. No voy a hablar de los profesionales que van a estar aquí adelante junto con ustedes porque Tati ya lo hizo y comparto y afirmo cada una de sus palabras. Es importante tener estas instituciones en San Carlos, estos profesionales en San Carlos, porque justamente es eso, como bien decía, el trabajo mancomunado que tengamos que hacer entre el municipio y las instituciones es fundamental para que las instituciones crezcan, para que la ciudad crezca, el tejido social crezca y se vean los resultados que creemos lo venimos llevando de muy buena manera. Destacó Tati también el apoyo que orientamos desde el municipio desde siempre y eso también es algo valorable porque no lo hacemos solamente con el séptimo, sino lo hacemos con todas y cada una de las instituciones de nuestra ciudad. Nunca nos vamos a cansar de decir que estamos junto a las instituciones de nuestra ciudad desde siempre, no hay una sola institución que no reciba un aporte, un apoyo desde el municipio y creemos que es lo correcto y así va a seguir haciendo. Nos comprometemos cada vez más de seguir trabajando de esa manera, de seguir compartiendo este momento que para nosotros es muy bueno, para la gente del sé también, para ustedes creo que va a ser lo más importante y que puedan capitalizar todos estos momentos, no solamente en la parte de fileta sino en todos los otros conocimientos que puedan adaptar porque esto lo va a servir a ustedes para seguir ejercitándose y seguir haciendo cosas que bueno, estuvimos dos años encerrados y seguramente a todos nos ha costado y ya lo habíamos hablado unas veces anteriores cuando hicimos la colegia de gobierno que veíamos la necesidad de ustedes, cuando digo usted hablo del rango de su edad, más allá de que todos teníamos necesidad, pero bueno, tal vez los más golpeados al momento de la pandemia fueron nuestros adultos mayores, nosotros más o menos podíamos movernos, hacíamos nuestras actividades con los cuidados necesarios, con lo que digamos que ustedes también fueron el rango etario más complicado, pero bueno, hoy ya gracias a Dios pasó eso tenemos que aprovechar estas oportunidades, reiterar el agradecimiento, reiterar el compromiso de nuestra gestión para llevar adelante estas actividades, no solamente con este, sino con cualquiera de las instituciones de nuestra ciudad que necesiten y que pretenden que el municipio está presente el secretario, te agradezco a vos que me hayas recibido en este lugar, la primera vez que lo veo lo felicito porque se nota que hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, permanentemente todas las mañanas paso y veo que están trabajando también afuera, de frente, así que eso es importante, significa el crecimiento que está teniendo la institución, ya de hecho también estuvimos hablando para lo que va a pasar el año que viene, el abril bueno, el 16 de abril vamos a tener el gran festejo ustedes ya me lo agendan chicos y chicas porque van a ser los 25 años del set y estos 25 años el set es del pueblo y lo vamos a festejar con la ciudad, así que ese 16 de abril lo agendan, ellos van a hacer mucho, ya les aviso, ya que apoyan tanto van a tener que seguir haciéndolo y yo sé que lo hacen de corazón, así que bueno, 25 años por favor, es que no es poco, no parecerlo hay que llegar recién pensaban que dijiste que estaban desde el inicio no saquemos la edad, los carros muy pobres, ahora mas carros muy pobres me quedaban muy pobres, pero la gente fue muy chiquita e larea de los viviendas, recibiendo de hecho, recién terminado la semana Fueron 25 años intensos, basta mirar para los costados y eso hace en pro de la calidad de vida de un gran sector que son las personas con discapacidad que no solamente son desancados Los que estamos desde adentro y de los que nos vivimos desde adentro damos fe de todos No le dije nada No, ella me hizo señal También creo que es un momento para poder al menos anunciar eso porque también cuando nos juntamos con Tati a su intiempito de trae, bueno empezamos a o ella vino con una idea que tenía bueno obviamente nos pusimos a disposición reiteramos el compromiso que asumimos en aquel momento en este momento aquí también así que vamos a estar colaborando y presentes en lo que podamos porque más allá de los 25 años también destacar la labor de una de las tantas instituciones que hacen mucho por y para San Carlos así que la verdad que desde el municipio agradecerles, agradecerles a ustedes felicitarnos por sumarse a esta iniciativa que estamos armando de manera conjunta con este hecho así que bueno, a disfrutar nos iremos viendo en el transcurso de la colonia y bueno, a meterle, otro no hay bien, quiero aclarar para cerrar y después nos aplauden a los dos quiero aclarar que la inscripción arriba los 50 inscriptos hoy no están todos porque bueno fue así como que lo quisimos empezar ya y no todo el mundo pudo asistir a hoy pero bueno, es un número muy considerado y destacar, obviamente que ustedes lo saben pero bueno, también recalcamos que es de acceso libre y gratuito para todos ustedes los costos que insume toda esta actividad por recalcamos en cuenta de los cohesivos con los aportes de todos ustedes que vuelven en este tipo de acciones que es fundamental así sea no solamente en la cuestión de obras o de otras acciones sino en este tipo de actividades sociales, culturales, recreativas así que también aquí está presente el municipio lo seguiremos haciendo si yo quiero Muchísimas gracias Gracias